Salí de fiesta Entre semana me enganché con unas damas El cada fuera y yo con ropa fina y cara Y que le hagan como quieran Sobra plata quien lo viera Llegaremos hasta donde Diosito quiera No, no sé por qué les queda duda sobre mi nivel Si ya les demostré Me hice un pedestal que alcanzo a tocar la nube Y no me bajaré Ya le habla al banco que ha pasado a poco Ya no hay espacio para las patas verdes que ando generando Nada fue suerte y soy consciente que no soy un delincuente Si está muy fácil lo invito a que le intente Sé que una casita de madera me miró crecer Pero ya la cambié Pues a mi madre su casa bonita ya le compré Pa' que la pase bien Que no les cuenten viejones Y para que la pase bien o no con pajera Slap Records Puerto Vallarta está esperando No quiere que le caiga un rato Deja me saco el Cadillac o Larizano De Gucci visto y ya me han visto Que soy cliente distinguido Cargo arriba de treinta mil en el petido El celular a cada rato no para de sonar Negocios que hay por ahí Oh, tal vez son unas niñas que se quieren destrampar A la orilla del mar Ayoma, Shamba, ya no hay chance El puesto es mío y en mi casa A mis papás hoy día ya no les falta nada Porro y tropiezo, loco y necio No me espanto ni me dejo Solamente tengo todo lo que merezco Ya cayó la noche y note que todo se mira bien De aquí de las nubes Me despido porque ya es hora de ir por más billetes Ya me avisó el rolés Música Música Música